Estamos en contacto, como prometí en el primer bloque, con Juan Pablo I.O.L. para hablar de nutrición. Mire, Juan Pablo es coordinador de la plataforma, a verle bien, de Innovación Territorial del Este Córdoba. Jefe de la agencia Inta Corral de Bustos, coordinador de la red Maíz Inta Marcos Juárez. Todo eso junto, nosotros lo resumimos. Juan Pablo, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? Además, amigo nuestro. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Volpi, querido? ¿Todo bien? Un lujo. Todo bien. Tenés que agregar a todos los rangos, hay que agregar coordinador general técnico del primer congreso de la producción agroindustrial argentina de Marcos Juárez, 8 y 9 de noviembre, de septiembre, perdón. Qué grande, qué grande. Sí, ahí hacemos equipo, ahí estamos en equipo. Claro. ¿Cómo andas, todo bien? Todo bien, todo bien. Sembrando, cosechando, se nos juntó todo este año. Bien. El tema estaba planteado, el tema es nutrición, el tema es la aplicación de nitrógeno a la producción del trigo puntualmente y de las gramíneas y la importancia que tiene el tratamiento hoy en cultivos, sobre todo en relación a lo que yo siempre digo, el productor no maneja, que son las previsiones del clima sobre todo y que influye mucho en lo que tiene que ver los rindes, ¿no? Y ahí se diferencia mucho lo que tienen que ver los tratamientos. Sí, sí, como vos decís, viste, nosotros desde la extensión siempre tratamos de trabajar pautas de manejo para los diferentes cultivos de la zona. Y sobre muchas pautas de manejo, uno no tiene mucha seguridad de qué es lo que va a terminar pasando, porque después siempre depende de esa sincronización entre lo que uno plantea y lo que el clima quiere. Pero en el caso de la nutrición en los cultivos de invierno, eso sí, lo tenemos bastante aceitado y venimos haciendo extensión desde hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos en una localidad en la cual no es raro encontrarte con invierno a los cuales no llueve y otoño de muy baja recarga. Y en esos años, o para la mayoría de los años en esta zona, la estrategia de estar incorporando el fertilizante lo antes posible, le das muchísimo más probabilidad de capturar alguno de esos últimos chaparrones del otoño, y si encima lo incorporas, no estás corriendo el riesgo de estar esperando una lluvia como para que esa urea boleada o ese chorreo se termine incorporando al sistema y lo pueda capturar el trigo a través de su sistema radicular. Con lo cual, muchas veces, muchas de las cosas que decimos no estamos muy seguros, pero en trigo y para lo que es nuestra zona, la fertilización nitrogenada presiembra, abre un abanico de muchísima más probabilidad de tener éxito dentro de lo que es la estrategia de fertilización. Y ni te cuento cuando esa estrategia está sobre un rastrojo de maines. Claro, ese éxito y esa relación de la que me hablas depende mucho de las precipitaciones. Y como vos decís, no estamos en una zona que sea rara las pocas precipitaciones, por lo que el productor con la aplicación previa y con el cereal inclusive ya en avanzada, es fundamental que el tratamiento se realice porque se ha mostrado, sobre todo el año pasado, que no tuvimos un perfil de humedad lógico dentro de la producción, la diferencia de rendimientos, ¿no? Claro, claro, exactamente como vos lo planteás. Uno da estrategias para el promedio de los años, ¿no? Tratando de dar un poco de seguridad al productor. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tuvimos campañas que parecieron francesas hace 3 y 4 años atrás, en los cuales uno hacía todo de cualquier manera y todo más o menos funcionaba, donde llovió durante el otoño, donde teníamos muy buena recarga, y ahí es lo mismo, bolear, incorporar, chorrear. Ahora, para cuando te tocan años muy parecidos, para los de nuestra zona, el hacer las cosas con ese criterio, tenés muchísimo más probabilidad de que las cosas salgan bien. Vos sabés que yo leía la semana pasada, con respecto al trigo puntualmente, las intenciones de siembra que estadísticamente hace como estimación la Bolsa de Comercio de Rosario, y hablaba de que en nuestra región y en la provincia de Córdoba en general, era una de las regiones con más expectativas de aumentar la superficie de siembra de trigo. Y hoy, la Bolsa de Cereales de Córdoba, justamente, yo también leía un informe técnico que nos enviaron, y hablaba también de ese aumento de entre un 8 y un 10%. Tu sensación, más allá de que son estimaciones, de obviamente charlar con los productores. ¿Cuál es con respecto a la superficie de trigo en la provincia de Córdoba para esta campaña? Yo la veo con mucho más intención de lo que va a poder terminar haciendo si esto sigue así. Porque las lluvias no están acompañando, y vos ves que los primeros 15, 10 centímetros de suelo se están secando en muchos lugares, y ni te cuento por ahí cuando te vas a zonas más restrictivas en su capacidad de almacenaje. Con lo cual, la intención está, claramente el productor ve que tiene que tener grano, el grano vale, entonces tenés que tener volumen, tenés que aprovechar ese agua que tenés. Por eso hay muchos que optaron este año por hacer largos y tempranos, ¿no? Como para ir pudiendo capturar esa humedad del perfil y obtener mejores resultados. Si de acá, a lo que podría llegar a ser la determinación de la fecha, que ya es mediados de junio para nuestra zona, por ahí para los que hacen corto, esta condición hídrica no mejora, yo creo que se va a terminar haciendo lo mismo que el año pasado. La intención a nivel nacional es lograr las 7 millones de hectáreas, ¿no? Para un rendimiento entre 28 y 30 quintales, que es lo que están esperando ellos como producción récord del año. Para lo que es Buenos Aires, seguramente esto va a estar. Del centro para el sur de Buenos Aires esto va a estar, porque ello es su cultivo principal, el del invierno. Para lo que es Entre Ríos también, y para lo que es gran parte de la zona núcleo más cerca de Buenos Aires y de Rosario, quizás también. Pero para lo que es nuestra zona, se va a complicar un poco. Se va a entrar a complicar un poco si no llegamos a tener lluvia la semana que viene o la otra. Claro, las mismas estimaciones hablaban de lo que decís vos. La cantidad de hectáreas en toda la República Argentina, en el territorio nacional, pareciera que se mantiene igual que la campaña anterior. ¿Y cuál es la alternativa que tiene el productor de nuestra región? Más allá de tener intención de hacer trigo, si no encuentra ese perfil de humedad ideal y la verdad que no depende de su decisión, sino de lo que pase con la lluvia. Excelente. Si vos me preguntás a mí, maíz, yo si no tengo humedad, el cultivo de invierno no lo hago. Por esto te digo, porque el cultivo de invierno es muy eficiente en capturar esa humedad que deja el perfil, porque no tiene mucha competencia ambiental durante el invierno. Pero si no tenés humedad en el perfil y jugarte a que va a llover, te podés llegar a pasar lo que te pasó el año pasado. Y con los excelentes precios que tiene y hoy podés capturar del maíz y por ahí le das todo ese changüí de entrada a la primavera para poder capturar algo de agua y llenar ese perfil, la estrategia de maíz me parece que es la que sigue. Si no podés ir a trigo ahora. Y después, bueno, depende de cada empresa, ¿no? Pero si lo mirás ahí crudo a los números, en campo propio, ni lo dudo. Maíz, todo lo que pueda. Se habla de también la posibilidad de alternativas como la colza, como lo que... Se habló mucho con el tema del biocombustible, ¿viste? Y esto surgió como tema puntual en la provincia de Córdoba, inclusive con el apoyo del gobierno de Córdoba a esos cereales, o a esas plantaciones en realidad alternativas. ¿Vos cómo lo ves en ese aspecto? Bien, bien. Nosotros tenemos la experiencia de haber hecho colza ahí en Marcos Juárez, cerca de Winca, en Winca durante tres campañas. Ahora se está proponiendo también desde algunos lugares hacer la carinata, que es una alternativa también muy similar a la colza, pero más que nada destinada a lo que es el combustible. La verdad que la colza es una muy buena alternativa, justo si me preguntás puntualmente, porque la colza después de que dejó de ser una speciality para pasar a ser una especie de commodity, porque cotiza Rotterdam menos unos mangos, se pueden establecer negocios, se pueden hacer muy buenos negocios. Lo que pasa es que me parece que aparece como una posibilidad mucho mejor los cultivos alternativos al invierno cuando no podés hacer trigo, cuando están restringidos los cupos o cuando no tenés precio. Pero nosotros acá tenemos un paquete tecnológico muy ajustado, de lo cual vos me decía, el productor promedio zonal, ¿de qué manera le puede sacar mejor provecho al agua en el lote? Con trigo, sin complicársela. Ahora, si llega a tener problemas de comercialización, ahí sí las alternativas productivas, porque no es que las alternativas productivas no necesitan agua. Si querés hacer colza, también vas a estar necesitando precipitaciones, y además en su estado vegetativo es mucho más complicado las heladas que el trigo, que en nuestra zona no es un dato menor. Pero bueno, yo creo que teniendo precio y pudiéndolo capturar hoy y logrando agua, el trigo es la moneda corriente para no complicarse en nuestro zona. En el escenario que hablábamos antes, que al productor no le da la humedad para el trigo, ¿se le permite el ciclo de la colza antes del maíz o directamente va como alternativa al maíz? No, sí, es un cultivo de invierno y las mejores, por lo menos en nuestra experiencia, es al revés, es adelantar la fecha de siembra. Nosotros las colzas que mejor fueron las sembradas a fines de abril y primeros días de mayo. Si no aparece la humedad y no aparecen los primeros centímetros, te va a dar tiempo, porque hay colzas más cortas que se pueden sembrar hasta en julio, son de ciclo muy corto y se pueden hacer, pero me parece que de no tener agua para esa fecha es medio apresurado pensar en eso. Me apostaría más a poder tener alguna precipitación y pasar a un trigo corto antes de pasar a un cultivo como eso. Volviendo a lo que tiene que ver el comienzo de la nota, obviamente que todo lo que tiene que ver con el asesoramiento que ustedes, ingenieros, manifiestan, es permanente con el productor. ¿Cuál fue la evolución del productor? Y cuando digo la evolución, digo la evolución de la decisión del productor a convencerse que todos estos tipos de inversiones son necesarias y son obviamente beneficiosas para ellos. Sí, el productor argentino, esto lo discutimos muchas veces nosotros, el productor argentino es uno de los productores en el mundo que más rápido implementa la tecnología, por eso es lo que es el sector agropecuario dentro de lo que es el país. El tema es que muchas veces se le exige al productor jugar una apuesta cuando no tiene muy claro el vuelto. Entonces, el maíz es un cultivo que tiene una inversión altísima en su paquete de híbrido, que ya está alrededor de los 120, para arriba dólares, hasta llegar a los 180, casi 200 dólares, más el paquete de fertilización, que siempre acompaña la lectura del margen. Con lo cual, si vos no estás muy seguro que eso tiene un buen precio y te lo va a estar devolviendo, es un cultivo en el cual la gente le escapaba al aporte tecnológico. Ahora, en la medida que vos tenés ciertas seguridades para lo que te vas a encontrar cosechando, el productor no tiene ningún problema en incorporar tecnología. Y ni te cuento en campo propio, ¿no? Porque a la hora de hablar de productor agropecuario, la decisión es muy distinta a la que toma el productor en campo alquilado, en el cual su piso de costo es altísimo, de ahí estamos hablando de campo propio. En campo propio, el maíz ya todos sabemos todo lo que aporta al sistema y encima si tiene presión, ni hablar. Y en la conducta del campo propio o del campo ajeno, ¿el productor tiene en cuenta la sostenibilidad de la producción? Digo, ¿el mantenimiento de lo que tiene que ver el suelo? Depende. Esto es como los matrimonios, una relación. Depende de la relación que vos tenés, es el aporte. Depende de las seguridades que vos tenés, vas a estar invirtiendo y apostando a eso. Hay muchos contratos de alquiler que ya está dentro de la programática de los siguientes años en incorporar la gramínea. Entonces sí o sí la tenés que incorporar. Ahora, ¿con qué nivel tecnológico el que alquila campo su visión del negocio a través de la renta? ¿De cuánto me llevo en función de la que pongo? En cambio, por ejemplo, el de campo propio, sí se puede dar el gusto de mirar un margen fruto, en el cual puede analizar un resultado después de todos los costos sin darle tanta importancia al peso de la inversión. En cambio, en el campo alquilado todo el tiempo está jugando en cuánto me va a devolver en función de lo que pongo. Entonces las apuestas de fertilizantes, por ejemplo, la de los menos móviles, como por ejemplo el fósforo, va a tener una consecuencia si estoy en el primer año de un contrato a siete años que me pedí rotación, o en el último año de un contrato en el cual me llevo mal con vos. Juan Pablo, abrazo enorme. La verdad, un gustazo, encantado. Obviamente la gente de Agro y Agro y Agro y Agro y Agro y Agro y Agro. En la pantalla te conoce, por primera vez estás ahí contándonos un poco lo que tiene que ver con la producción. Creo que es la primera vez que charlamos en el programa, ¿sí? Me parece que sí, por lo menos por tenés seguro. Bien, es un gustazo también toda la producción del Congreso, que formes parte del equipo, que estés a la cabeza del asesoramiento técnico junto al ingeniero Eduardo Farías. Así que va a ser un placer trabajar de aquí hasta el 8 y 9 de septiembre que realicemos ese Congreso productivo aquí en Marcos Juárez. Así que abrazo enorme. Estamos comprometidos. Nos vamos a seguir viendo. Un abrazo grande para vos y gracias por tenerme en cuenta. Por favor, un placer. Ahí estaba entonces el ingeniero Juan Pablo Iodele, insisto, charlando un poco de nutrición. Y también nos fuimos un poco por temas que tienen que ver con la decisión del día a día que toma el productor en lo que tiene que ver justamente con las decisiones fundamentales para el rendimiento. Y bueno, Juan Pablo también va a ser, como les conté y como les manifesté a él, el coordinador técnico de lo que tiene que ver este primer Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina, que se va a realizar 8 y 9 de septiembre en Marcos Juárez, trabajando coordinadamente con el ingeniero Eduardo Farías. Y para nosotros es una gran tranquilidad que a través del INTA Córdoba Juan Pablo esté en contacto con nosotros. También el agradecimiento a Juan Cruz Molina, que es el director, el coordinador general del INTA Córdoba, por la confianza brindada a este Congreso y obviamente el agradecimiento, insisto, porque nos da una tranquilidad de los técnicos absolutamente plena.